Espíritu Santo y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora, Espíritu Santo ves, y llena mi vida ahora, Espíritu Santo ves, y llena mi vida ahora, 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 y llena mi vida ahora Y así, y así, así te alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al exceso de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el espíritu de Dios se manifestaba Y el espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y eso es, el espíritu santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Pónase ya mi lámpara, Señor Pónase ya mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pónase ya mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste, salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Con el corazón, con el corazón Con el corazón Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón ¿Cuántos sienten gozo en sus corazones? Aleluya, ¿cuántos conocen del gozo del Señor? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, y como no me lo dio No me lo puede quitar, y como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, y como no me lo dio No me lo puede quitar, y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar esta tierra tienda, si empezamos a orar, hablaremos otras lenguas. El sol y el fuego cayó, oro José, y el sol se paró, el gozo que tengo yo, y el mundo no me rompió, y el mundo no me rompió, como no me rompió, no me lo pude quitar. El gozo que tengo yo, y el mundo no me rompió, como no me rompió, no me lo pude quitar. Y como no me lo lloro, no me lo puede quedar Si empezamos a cantar, está que la tienda Y si empezamos a orar, hablaremos en dos lenguas El azoró y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró El azoró y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró Este gozo que lo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que lo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que lo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar ¡Pero qué felicidad! 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 Pero qué felicidad, cantando con el Señor a nuestro Padre celestial, pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando con el Señor a nuestro Padre celestial. Yo no sé a lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la válida Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él ha de morar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya, con los santos redimidos Aleluya Llegando a la gloria Llegando a la gloria Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán En el Salmo veintidós En el Salmo veintidós La Biblia lo testifica En el Salmo veintidós Y si le alabas Y si le alabas ¿A dónde están los que tienen fe? Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas, te gozas Y si le alabas, te gozas Y si le alabas, te gozas Y si le alabas Si le alabamos, nos amamos Si le alabamos, nos amamos Si le alabamos, nos amamos Si le alabamos Y no hay día que no me goce señor Hay fuego en mi corazón Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo ¿Y sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo Al llegar domingo sigo conmigo ¿Y sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo Alaba el hermano Que sólo Él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo, alábale que Él vive Jehová está en su templo, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Jehová está en su templo, alábale que Él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive Pero ¿quién es el que salva? Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo Señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver padre Sin santidad nadie verá al señor Sin santidad nadie verá al señor Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al señor Sin santidad nadie verá al señor Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo padre porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte Tu escudo protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias señor Me gozo en tu presencia padre Gracias señor Gracias señor Gracias señor Gracias señor Gracias señor Gracias señor Al señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre en su nombre de alabar Al señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre en su nombre de alabar He peleado la batalla oh señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Solo espero que me vengas a llevar Y que me vengas a llevar Para el día en que tenga que partir Y que sí, yo le quiero servir Y que no me para que me vengas a llevar Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. La batalla, oh Señor, le diré mi carrera, oh Señor. Y era una escalera la que Jaco veía Y era una escalera la que Jaco veía Ángeles bajaba, ángeles subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jaco veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jaco veía Y era una escalera la que Jaco veía Y era una escalera la que Jaco veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jaco veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jaco veía Y era una escalera la que Jaco veía Y era una escalera, la que Jacob venía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob venía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob venía Y era una escalera, la que Jacob venía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob venía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob venía Y era una escalera la que Jacob venía Y era una escalera la que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob venía Y era una escalera la que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Sí Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía De cadera la que Jacob veía, a quien le bajaba, a quien le subía, a quien le bajaba, a quien le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, sí ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! 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 Libertad, 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 libertad Libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Dónde está el Espíritu de Dios! 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 Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas, es mi camino donde voy Eso, venga Carlos, músico de Dios Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Venga Venga Movimiento, movimiento Eva Jesús caminando sobre las olas del mar Eva Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Venga Venga Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí y no se turbe en nuestros corazones Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí y no se turbe en nuestros corazones Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor, dame más fuerza, Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Música 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 Y Jesucristo contigo en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti, no va y otro, puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte en el oro cenagoso Y ahora vivo para ti Música 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 Y Jesucristo contigo en ti, porque tú me amaste primero Contigo contigo en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti, no va y otro, puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte en el oro cenagoso Y ahora vivo para ti Música 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 Y Jesucristo contigo en ti Porque tú, porque tú me amaste primero Fuera de la muerte en el oro cenagoso Fuera de ti, no va y otro, puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte en el oro cenagoso Y ahora vivo para ti Música Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Música Hay sanidad Hay sanidad Hay liberación Porque Dios se mueve En la alabanza de su pueblo Así es A ver como le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación Unidos en Jesucristo Por un mismo Espíritu Música Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad Hay sanidad Liberación Liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo Siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo Siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Liberación Liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad Hay sanidad Liberación Liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto, aquí que A congregar iglesia, a alabarle a nuestro Rey Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Producción de Inquimés Ministerio Jesús es el Señor La nueva generación de los hermanos Claro que sí, mi hermano Alabanza para el Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó ¡Claro que sí, mi hermano! ¡Más tanto avanza! ¡Más famoso! ¡Alfredo Reyes, el señor de señores! ¡Santo es el señor! ¡Augullo! ¡Más tanto avanza! 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 Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó ¡Alabanza para el Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Se levantó, se levantó! ¡Que de la tumba se levantó! ¡Claro que sí, mi hermano! ¡Más alabanza! ¡Más mozo! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Con el mismo ritmo de siempre, mi hermano! Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó ¡Que de la tumba se levantó! ¡Se levantó, se levantó! ¡Que de la tumba se levantó! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Alabanza para el Señor! ¡Aleluya! Yo tengo un Cristo de poder que de la ruma se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la ruma se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la ruma se levantó Se levantó, se levantó, que de la ruma se levantó Se levantó, se levantó, que de la ruma se levantó ¡Claro que sí, mi hermano! ¡Más alabanza! ¡Más mucho! ¡Claro que sí, mi hermano! ¡Claro que sí, mi hermano! ¡Claro que sí, mi hermana! se levantó se levantó se levantó que de la tumba se levantó se levantó Que de la tumba 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 se levantó Gracias por ver el video. 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 Audiojungle 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 Em Và anh Đã không Đến bên Cùng nhau Anh Với em Sẽ không Cùng với nhau Cùng dạo Quanh chốn này Cùng khắp chốn phương trời Cùng đi với nhau Chúng ta Đều sẽ khác Khiến chúng ta đều Rơi vào Nơi tối tầm Tìm em nơi cuối trời Nào Xa lắm Ta sẽ không thể nào Tìm được em Và Và che chứa em Hết cuộc đời Dù sao Em Cũng rời đi Anh Với em Sẽ không Cùng với nhau Cùng dạo Quanh chốn này Cùng khắp chốn phương trời Cùng đi với nhau Cùng đi với nhau Tìm được em Và che chứa em Hết cuộc đời Nhớ em Và trái tim luôn vẹn nguyền Cùng đi với nhau 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 mi vida ahora, y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora, y así, y así, así se alaba Dios, Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el espíritu de Dios se manifestaba Y el espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el espíritu santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el espíritu santo Y eso es el espíritu santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Oh, nace ya mi lámpara, Señor Pon a la sede a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon a la sede a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón 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 Un paso más Un paso más de fe Un paso más Un paso más Un paso más de fe Adelante hermano Adelante hermana Que allá en el cielo Nos espera un galardón Adelante hermano Adelante hermana Que allá en el cielo Nos espera un galardón Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón 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 Un paso más Un paso más de fe Un paso más Un paso más de fe Adelante hermano Adelante hermana Que allá en el cielo Nos espera un galardón Adelante hermano Adelante hermana Que allá en el cielo Nos espera un galardón El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tienda Si empezamos a orar, hablaremos en las lenguas El soló y el fuego cayó Oro, Josué, y el sol se paró El soló y el fuego cayó Oro, Josué, y el sol se paró Y el gozo que tengo yo Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tienda Si empezamos a orar, hablaremos en las lenguas El soló y el fuego cayó Oro, Josué, y el sol se paró El azoró y el fuego cayó Oro, Josué, y el sol se paró Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar 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 Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantándonos en toda nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantándonos en toda nuestro Padre Celestial Y este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando con el Señor a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando con el Señor a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has pedido, pero no iré a lavar a Dios Yo no sé a lo que tú has pedido, pero no iré a lavar a Dios Yo no sé a lo que tú has pedido, pero no iré a lavar a Dios Yo no sé a lo que te has querido, pero yo vi nada para Dios Yo vine, yo vine, yo vi nada para Dios Yo vine, yo vine, yo vi nada para Dios Ay, que un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que has hecho para mí Ay, ya no me he perdido, el niño es pecador, me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de sanar No me quitar conmigo hasta aquí, aleluya, el consuelo a mi tristeza Me quitan todo, pa' grandes cosas, Cristo ha hecho para mí Gracias, Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiarme en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi cáncer Grandes cosas, Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Todo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas, Cristo ha hecho para mí Grandes cosas, Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas, Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Por favor Vámonos En la presencia de Jesús Con los santos redimidos Tremendo a la gloria Dice Y En la presencia de Jesús La factura de Jesús Con los santos redimidos De Con los santos redimidos O Agregar Y Quis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Que el hábito en la alabanza, el alabanza en la alabanza. En la alabanza, en la alabanza en la vida. Y si le alabas, te gozas. 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 ¿A dónde están los que tienen fe? ¿Cómo lo digamos así? Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, Nazareno. Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos. Este fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Este fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo. Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo. Y si le alabas, te gozas. Y si le alabas, te gozas. Y si le alabas. Si le alabamos, nos gozamos. Dile a la vamos, nosotros vamos Dile a la vamos, nosotros vamos Dile a la vamos Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte, Señor Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alabe el hermano, que solo él es el que vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive Pero ¿quién es el que salva? Cristo es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo Señor, con todo mi corazón, siento gozo en mi alma Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltar el alma Yo le alabo con el alma Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad Nadie te podrá ver Padre Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su empíritu me santificaré Pero yo sé Que le veré Y con su empíritu me santificaré Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su empíritu me santificaré Pero yo sé Que le veré Y con su empíritu me santificaré Ya no me siento solo padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo Solo, solo, solo Ya no me siento solo Solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo Solo, solo Ya no me siento solo Solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias Señor Gracias Señor Me gozo en tu presencia Padre Gracias Señor 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 Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre su nombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre su nombre de alabar Hasta el día en que noviec Hola Señor He perdido conmigo Uneraール He perdido conmigo He perdido conmigo Yo le quiero ir maintained Mesuma En laya En laya En el Tao En laya He guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él. Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él. Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Música He peleado la batalla, oh Señor. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Música Y era una escalera, la que Jacob veía. Y era una escalera, la que Jacob veía. Ángel le bajaba, ángel le subía. Ángel le bajaba, ángel le subía. Ángel le subía, ángel le subía. Ángel le bajaba, ángel le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía. Y era una escalera, la que Jacob veía. Era una escalera, la que Jacob veía. Ángel le bajaba, ángel le subía. Ángel le bajaba, ángel le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía. Y ve, sí, cosas de iglesia, solo en Cristo hay salvación. Y era una escalera, la que Jacob veía. Y era una escalera, la que Jacob veía. Ángel le bajaba, ángel le subía. Ángel le bajaba, ángel le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía, y era una escalera, ángel le bajaba, ángel le subía. Ángel le bajaba, ángel le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, sí, pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios, ángel le bajaba, ángel le subía. Ángeles bajadas, ángeles unidos Pero era la gloria de Dios Las que Jacobeía Pero era la gloria de Dios Las que Jacobeía Sí Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Gracias Señor Jesús Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste Gracias Señor que tú me diste Sanidad en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste Su poder Gracias Señor que tú me diste Tu amor Gracias Señor que tú me diste Sanidad en el nombre de Jesús Sanidad en el nombre de Jesús Gracias Señor que tú me diste Sanidad en el nombre de Jesús Gracias Señor que tú me diste Gracias Señor que tú me diste Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste Sanidad en el nombre de Jesús Gracias Señor que tú me diste Gracias Señor que tú me diste En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudas Venga Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Venga Movimiento Movimiento Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Más de poca fe Más de poca fe Venga Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en vuestro corazón Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en vuestro corazón Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo estaré a descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo estaré a descansar Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo estaré a descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo estaré a descansar Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo estaré a descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo estaré a descansar Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza ¡Suscríbete! 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 Y Jesús Cristo Contigo en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no va a ir otro, puede ser lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Te contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Te libraste de la muerte en el oro cenador y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti no va a ir otro, puede ser lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Te contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Te libraste de la muerte en el oro cenador y ahora vivo para ti Música Música Y Jesucristo confío en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti no va a ir otro, puede ser lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Te contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Te libraste de la muerte en el oro cenador y ahora vivo para ti Música 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 Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Música Hay sanidad, hay liberación, porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Música Así es, a ver como le alaba a todo el pueblo de Dios Música Cada congregación, unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu Música Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Música Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Música Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Música Claro que sí Música El pueblo de Dios Se goza en su presencia Música Música Se siente el fuego del Espíritu Santo Música Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza Música Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Música 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 Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Música Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Música Aquí se siente la presencia de Dios Música Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto, así que a congregar iglesia, alabarle a nuestro Rey Aleluya, Aleluya, Aleluya Producción de Ingenés Ministerio Jesús es el Señor La nueva generación de los hermanos Claro que sí, mi hermano Alabanza para el Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó ¡Claro que sí, mi hermano! ¡Más alabanza! ¡Más hermoso! ¡Abrebre de Reyes y señores de señores! ¡Saltos al Señor! ¡Aleluya! ¡Con el mismo ritmo de siempre, mi hermano! Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Alabanza para el Señor, aleluya Aleluya, aleluya Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Claro que sí mi hermano Vas a alabanza, más guoso André de Reyes y Señor de Señores Santo es el Señor, aleluya Con el mismo ritmo de siempre mi hermano Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Claro que sí mi hermano Vas a alabanza, más guoso André de Reyes y Señor de Señores Santo es el Señor, aleluya Con el mismo ritmo de siempre mi hermano Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que la tumba 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 se levantó Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Audio jungle 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 Audio 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 jungle Audio jungle Audio 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 jungle Audio Audio ¿Qué es lo que está pasando?